Es aquí para crismas porque la llave blanca es para abrir la puerta de cajero ajá y la vamos a abrir cuando lleguemos bueno este ahorita que tengo un poco de tiempo quiero pues estoy corrido en tiempo ya que estoy trabajando en target y sábado y domingo me toca trabajar 8 horas diaria y no tengo tiempo menos entre semana así que ahorita que tengo un poco de tiempo en la mañana aquí con mi hija les voy a mostrar las compras de noviembre, black friday y regalos de cumpleaños todo en un solo video quería dedicarle un video a cada una de las cosas ya que tengo cosas que yo creo que valen la pena dedicarle un video pero el tiempo no me lo esta permitiendo así que eh decidí hacerlo de esta forma voy a empezar con cosas que ya mostre vamos a empezar con una de las mejores compras que hice este mes pasado conquers bad for day fue uno de mis regalos que yo me hice a 65 dólares yo se que suena caro por ser un juego de nintendo 64 pero es un precio barato comparandolo con el precio normal de coleccionista que llega entre 80 a 100 dólares luego mostre este juego muy buen juego que me alegro mucho que lo lo hicieran en en forma física con un manual muy bonito y colorido se siente muy pesado como deberían de ser todos los juegos pero ya no lo son asi que muy buen regalo también que me hice este el cual hizo un unboxing dedicado asi solo juego muy bueno muy bonito muy colorido muy entretenido y se esta poniendo dificil según avanzo ah otro este fue un regalo que me hicieron por cierto ah ya ya era un regalo viejo simplemente me lo habían reservado y pagado pero como no había salido pues hasta este mes que paso lo pude tener ah y pues vamos a ver voy a mostrar las cosas que ya mostre honestamente para dejarlas que no he mostrado de ultimo este este fue el mejor regalo quizas que me hice el new nintendo 310 luego este uno este lo hice hace poco ok ahora lo curioso es que ahorita lo unico que voy a mostrar son amiibos ya que es lo que mas he comprado este mes vamos a comenzar con este que ya les mostre ok le dedique un unboxing especial al amiibo gigante al mega yoshi yarn miren el tamaño miren hasta es mas grande que el t-rex de mi hija o un poquito igual ok y ahora continuamos con mas amiibos este que voy a mostrar ahorita es uno de los mas recientes que salio con el nuevo juego de amiibo festival no se que de wii u este lo acabo de comprar y que haces jugando ok y aqui viene ya el monton de amiibos que compre aqui esta uno de los que acaban de re como relanzar si se puede decir asi que era muy dificil de conseguir y por fin lo tengo es uno de los que valia como 80 dolares antes luego esta este el cual yo lo logre conseguir cuando salio pero como no me gustan los pokemon y no me interesaba coleccionar los pokemon los vendi los intercambie mejor dicho pero viendo la facilidad que hay ahora de coleccionar casi todos los amiibos pues decidí volverlo a comprar para ver si puedo coleccionar los amiibos en total luego esta otro que era un raro de conseguir y ya esta en las tiendas otra vez o al menos estuvo otra vez hace poco pero estuvo por cantidades grandes es lo que me gusta que nintendo por fin esta haciendo un buen trabajo en darnos las cantidades suficientes para no tener que mañanear ni ir a pararse en line antes de que la tienda abra luego aqui esta el este es el mario yo tenia este es el color moderno de mario 8 bits el primero que mostre en un unboxing es el clasico el cual es como café en lugar del bigote ser negro es café la ropa es como en lugar de azul creo que es no se que color ya se me olvido vamos a irlo a traer mejor no en lugar de que me vean voy a dejar la camara aqui ok aqui esta la comparacion del clasico es rojo es lo que yo me referia este es azul este es rojo con café azul con rojo bigote de café y pues ahi ven la diferencia es el color nada mas lo demas es igual la forma y todo ok seguimos con mas amigos hay cosas que quizas se me han olvidado otro raro que hay por montones o habian por montones hace poco otro que jamas lo vi ni siquiera cuando lo lanzaron hasta hace poco que lo volvieron a lanzar la maoria de estos fueron raros y ahorita ya no lo son otro de animal crossing este me gusto mucho me gusta este personaje como se ve no lo conozco en el juego nunca los he jugado pero me gusta como se ve este quizas bueno ya le hice el video que fue el mas raro todavía hay gente tratando de venderlo a 80 dolares pero no creo que tengan buena suerte y bueno aqui tengo este este no se porque esta con este si este no es compra nada pero bueno ahi lo muestro de todas formas y esta compra la hice hace bueno hace dos dias osea ya era diciembre pero la voy a mostrar de todas formas estos no son amiibos son de world of nintendo figuritas tetra este pikmin azul estas me gustaron mucho estas me gustaron mucho las figuritas y estan como a 3 dolares no como a 4 dolares estan y la bala bullet bill ok y por ultimo voy a dejar uno que le queria hacer un unboxing especial porque es muy especial la verdad es un amiibo es un juego con un amiibo ay ya se me va a caer se trata de chibi rubble es el es el bundle o el paquete que viene con el amiibo y con el juego y este amiibo no se consigue solo por el momento no se si van a venderlo solo pronto pero ahorita es exclusivo solo con el juego y es muy diferente hasta la caja miren lo voy a sacar le iba a hacer un unboxing pero aqui lo estoy haciendo una vez miren la caja como es de diferente vamos a compararlo con una normal es mas corta y el amiibo y el amiibo no pertenece a la serie smash ni a ninguna otro mas que a su propio juego y pues el juego aun esta sellado no he tenido tiempo ni voy a tener a saber hasta cuando quizas hasta el otro año cuando salga de trabajar de target pero bueno estas han sido mis compras mis compras de noviembre mis regalos de cumpleaños y compras de black friday asi que espero les haya gustado este video rapido asi con mala calidad en cuanto a desorden pero de todas formas no asi acostumbro hacer la mayoria no creo que hay gran diferencia asi que los dejo y creo que se me olvidaron unas cosas pero oh si si se me olvidó un juego pero este lo aqui esta me acaba de llegar lo compre en best buy pero bueno en otra ocasión le haré un unboxing quizas no dire cual es asi que nos vemos en un próximo video adiós adiós adiós